El problema no es tu sexidad El problema no es que te espero ¡El problema es que te quiero! ¡Arriba el carajo! Con tu cuerpo exacto y ojos de asesina Tarde como siempre Nos llegan a afortunar El problema es que te quiero Ella adquiere besos Sexo en la cocina Gimnasia en el sillón Reparse como llene las cotinas De dudarse en la piscina Bailar en el colchón Y celebrar con la vida Con pura electricidad Ella quiere viajes con mochila Vestirse de asesina Besar a un picaflón Sangrar con esas flores con espina Celebrar la indisciplina Con un grito alentador A ver el fondo Y celebrar la indisciplina Exbook Para estar en las heridas Y celebrar la indisciplina Vamos a ganar Por el panorama Con los sueños y ganados Y tu para mazoquista Y a dos sueños viajes En el Caribe Con tu roda Y mi roda Y mi coquitivo Y vos con un sueño Y tú un testín Y tú un testín Y tú un testín Y tú un testín y a tu hielo larga y a tu pie en su taxi y a tu hielo y a tu patita con tus sueños y todos y pregunté vimos a donde estaba y a tu casa 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 iece a que existe y una becichica que no ayuda puede ¡Viva! 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 Yo con los libros de quemarrola dijiste no puedo acompañarte sin buscar toda vez no y aun te la usé sin que un vuelco de daño y que me gustabas para cuñada me quiere pagar no hay más coñetante loca allí empieza una historia que fusionó y el cabalito sea soy el mismo que hizo Dios para hacerte feliz Buenas noches de tu amarte su placer si me ves que lo de mi no es por luto créanme aunque si eso no es la muerte se le hará para usted necesitaría voy a amar que un cafecito en preferencia me encargar porque fruto del amor que nos tenemos ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 que conoce la mitad Dime si él que vive la sensibilidad que con tu aire o el santo no te explotas nada más Dime si él que conoce la mitad Dime si él que ama la mitad que no permite amar este loco que me canse Es que tanto Tengo que condensarlo guatemal que me muero por regresar Y a menos que no os precios No, no, no No, no No, no Vuelo Pueblo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!